Muy bien, tiene la palabra el señor diputado Marcos Hila Vaca. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, solicito, podamos solicitar informe al Ministerio de Transporte, en particular al Seremio de Transporte y Telecomunicaciones de los Ríos, ya que con fecha 3 de abril del año 2018, los vecinos de la Villa Mirador del Lago, que son aproximadamente 400 personas de la Comuna de Panguipulli, le expusieron un problema grave. En ellos, los taxis de colectivo no llegan hasta la población, producto de que tienen una enorme dificultad atendida la configuración de las calles. Son calles que son absolutamente elevadas y ningún colectivo se acerca a dicho sector. Allí existen mujeres embarazadas, niños pequeños y adultos mayores, en su gran mayoría de escasos recursos. Ellos, con fecha 2 de abril, le solicitaron y expusieron esta situación a la Seremio de Transporte. Pero hasta la fecha, ya mediados del mes de octubre, aún no reciben ningún tipo de respuesta. Este tipo de situación es inaceptable, señor Presidente, y considero que es obligación de la autoridad entregar la respuesta que los vecinos, organizadamente, le están desarrollando. Esta carta fue presentada por el Presidente de la Junta de Vecinos, don Heraldo Busto Reyes, quien a la fecha aún espera una respuesta. Por lo tanto, solicito sea oficiado al Ministerio de Transporte, con el objeto de que dicho organismo pueda informar a esta corporación respecto a la situación. Copia de esta solicitud, solicito que sea entregada al Presidente de la Junta de Vecinos, de la Villa Mirador del Lago, don Heraldo Busto Reyes, y a la Unión Comunal de Junta de Vecinos de la Comuna Panguipulli. Asimismo, Presidente, solicito que sea oficiado al Ministerio de Vivienda y al director regional subrogante del Servio, toda vez que los mismos vecinos de la Villa Mirador del Lago han hecho presente otro problema grave que viven en el sector. Este ha sido construido en un cerro, en una localidad lluviosa, con frío, como es Panguipulli. Entonces, los vecinos están señalando que ver la posibilidad para poder evitar accidentes, sobre todo en invierno, toda vez que, como son cuestas pronunciadas durante el invierno, el agua y el frío hace que se vuelvan verdaderos zonas resbaladizas, donde muchas veces han ocurrido algún tipo de accidente. Por lo tanto, se solicitó al Servio, en particular, la posibilidad de poder instalar un sello protector anticongelante en el sector indicado, y hasta la fecha tampoco reciben respuesta. Por lo tanto, solicito que sea oficiado al Ministerio de Vivienda y al director regional del Servio de los Ríos, con el objeto de que puedan informar y dar respuesta al ordinario 1477 del año 2018, enviado por el alcalde de la comuna Panguipulli, y obviamente a la Junta de Vecinos Villa El Mirador del Lago, y puedan dar una respuesta con eso. Copia de este solicito de informe que se ha entregado al alcalde y al municipio de Panguipulli en particular, y a don Heraldo Augusto Reyes, presidente de la Junta de Vecinos recién mencionada. También solicito, señor presidente, se oficie a la dirección de Vialidad, en particular, para que pueda informar a esta corporación respecto a las situaciones de pavimentación de las rutas rurales del sector de Coñaripe. Estuve reunido el fin de semana con diversos vecinos del sector de Coñaripe, y en dicho lugar me hicieron presente respecto a la grave situación que existe en cada uno de los caminos rurales del sector, por lo tanto solicito, se oficia a la Dirección Nacional de Vialidad, con el objeto de que informen qué empresa está a cargo de dicha ruta, y en definitiva, que indiquen a esta corporación cuáles son los medios de mejoramiento que están desarrollando en dicho sector. He dicho, señor presidente. Muchas gracias, señor diputado. Se enviarán los oficios por usted solicitado con la adhesión de los parlamentarios que están levantando su mano. Gracias. Ha solicitado la palabra el diputado Raúl.